¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de última hora sobre Dragon Ball Sparking Zero. Muchos de vosotros, pues bueno, pues habéis, digamos, experimentado en los últimos días alguna serie de problemas con la versión de Dragon Ball Sparking Zero que hay en Steam, perdón, en Microsoft Store, en Xbox. Muchos de vosotros, bueno, pues habéis visto que la versión de Dragon Ball Sparking Zero en lo que viene siendo en Xbox ha desaparecido, ¿vale? Y bueno, vengo aquí a deciros un par de cositas y a comentaros algunas cosas que os van a servir de utilidad y que os voy a calmar a todos aquellos que, bueno, seguís el Dragon Ball Sparking Zero, que es el Tenkaichi 4 de Dragon Ball, el nuevo proyecto que llevan mis compañeros de Bandai Nanko, ¿vale gente? Como estáis viendo, tenéis aquí varios trailers. La verdad es que ha desaparecido de la plataforma Microsoft el Dragon Ball Sparking Zero. Ya han salido a comentar la noticia, pero básicamente lo que ha pasado es que ha habido un error y han tenido que retirar el juego, se ha retirado el juego de la tienda. La gente ha crecido con una expectación brutal y se pensaban que el videojuego se había cancelado para Xbox. Para nada, ni mucho menos, estamos aquí para dar información y noticias reales de Dragon Ball y si las noticias son cortas, pues las damos cortas, si son largas, las damos largas. Chicos, no se ha cancelado nada. El videojuego va a salir para PC, va a salir para PlayStation 5 y va a salir para Xbox Series X, ¿vale? No sé si estará la sucesora de Nintendo Switch cuando salga o le quedará poco para salir y en un tiempo lo adaptarán, ¿vale? Pero va a salir para estas plataformas y lo vamos a disfrutar súper, súper, súper. Con lo cual, tranquilos, tranquilidad a la gente que juega en Xbox porque no habéis perdido vuestro Sparking Zero y os habéis quedado sin el Sparking Zero. Lo podéis perfectamente ahora ya reservar, creo. Creo que ya lo han arreglado y eso no es absolutamente nada, ¿vale? Tenedlo en cuenta que no pasa absolutamente nada y no vais a tener ningún tipo de problema. Vais a poder jugar perfectamente al Sparking Zero en vuestra Xbox y va a estar disponible en Xbox. Ni lo han retirado, ni el juego de momento va a sufrir ningún retraso. No hay nada hablado referente a algún retraso del juego o algo parecido. Nada, absolutamente nada, ¿vale, gente? Así que tranquilos. Si hay algo, yo ya os lo informaré. Ya os lo comentaré, ya os lo diré, pero de momento no hay nada. Noticias directas, cortidas y al pie, como me gustan. Tranquilidad. Y tenéis Instant Gaming, el código de Instant Gaming abajo en la descripción. Tenéis redes sociales para, pues bueno, para informaros de cualquier cosita relacionada con noticias de Dragon Ball. Y también tenéis el canal secundario oficial donde me gustaría que os suscribieseis porque en 24 horas os habéis suscrito más de 100 personas. Estamos haciendo directos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Vamos a empezar el Shadow of the Tomb Raider y la verdad es que estoy muy contento de teneros a todos en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!